Campeones, bienvenidos a este nuevo video, les habla David Vázquez, un saludo especial para todos, llevamos más de 1870 personas que se van uniendo al canal, gracias a todos por unirse, en este video quiero hablarles acerca de Rollercoin, es un proyecto de minería muy bueno, es un simulador de energía que lleva trabajando hace más de dos años y podemos minar tres diferentes criptomonedas, hoy les voy a enseñar cual para mi opción y pues les voy a mostrar con datos y números que es mejor minar en Rollercoin, también voy a hacer un retiro y también voy a lo que sería explicarles unas novedades de la plataforma y les voy a enseñar muchas cosas, yo creo que entre más uno enseña más aprende, entonces si es la primera vez que está en alguno de estos videos y puede considerar suscribirse y agregar, darle like o dislike según como usted parezca y vamos a empezar de una vez con el video, listo? entonces lo que les digo, Rollercoin es un simulador de Bitcoin donde ustedes pueden minar Bitcoin, recuerden bien, un simulador jugando, entonces uno lo que hace aquí es empezar a minar, le va a pedir unos datos y lo que usted hace es tener una computadora mucho más potente solamente jugando, esta es la computadora básica donde uno no tiene y no ha ganado poder, yo compré unos mineros, invertí, cada uno puede decidir si invertir o no, para mí pues fue una buena inversión y aquí hay una lista de reproducción acerca de Rollercoin, es esta, donde yo les explico varias estrategias y les he explicado todo el avance en esta ocasión para lo que sería Rollercoin, bueno, los juegos, como ya se los expliqué, hay que jugar un juego entre mayor dificultad, pues usted obtendrá mayor poder de minado y todo esto es gratis, todo es gratis, o sea, ese mismo poder que son 350 terahashes, usted los puede obtener totalmente gratis solo jugando, sino que yo a veces no tengo todo el tiempo y por eso decidí invertirle y compré estos mineros, para esta ocasión, como les dije, voy a comprar unos mineros, vamos a hacer unos retiros y vamos a explicar novedades, también quería decirles que a los primeros 10 comentarios que dejen su wallet de Dogecoin, les voy a estar regalando Doges, muy fácil y muy sencillo, entonces dejen sus 10 primeros comentarios, van a recibir Doges, porque saben que en la mayoría de mis videos regalo Dogescoin completamente gratis, entonces, lo que les venía diciendo, ¿qué es mejor minar en Roller token, en Rollercoin? entonces, primero, para mí es mejor, mejor minar Dogescoin, ¿por qué razón? les voy a dar varias razones, porque ustedes ven acá, el poder de la red, lo que es Dogescoincoin, tiene un menor, menores mineros, o sea, menor poder, porque hay 1.41 etahashes versus 3 etahashes que es Bitcoin, lo que quiere decir que hay mucho más personas minando Bitcoin, y esto, llevándolo a la práctica, según el simulador, lo que nos dice que entre más personas estén minando una moneda, menor va a ser la recompensa, entre más poder de minado haya minando una moneda, menor va a ser la recompensa, entonces, por eso es una de las razones, otra de las razones, es que Dogescoin está en unos valores mínimos, mínimos, ¿qué quiere decir eso? que Dogescoin en cualquier momento puede pegarse una subida, esto es un visor de TradingView en Binance, entonces, una subida como se la pegó hace pocos días, subió hasta 59 satoshis, y esto lo puede hacer, como ustedes ven aquí abajo, aquí abajito aparece la fecha, entonces, esto nos sirve muchísimo a nosotros, ¿por qué? porque digamos, usted tiene aquí más o menos 1.000 Dogescoin, entonces, si tiene 1.000 Dogescoin, esos 1.000 Dogescoin, y cada Dogescoin vale, un ejemplo, 28 satoshis, vamos a hacer así, el ejemplo con 1.000, si tiene alguna pregunta, contáctenme por WhatsApp, y yo les ayudo, repitan el video si está muy enredado, pero la idea es que lo puedan entender, ¿por qué yo mino Dogescoin? entonces, 1.000 Dogescoin, el precio de hoy son 30 satoshis, lo que quiere decir que tengo 30.000 satoshis de Bitcoin, ¿listo? hasta ahí estamos claros, ¿cierto? vamos a suponer que es una suposición, que nos llegó este día, y nosotros tenemos los mismos Rollercoin, y ahora está a 58, no, incluso esto llegó a 60, a 60, es un ejemplo, entonces, tenemos los mismos 1.000 Dogescoin, pero ahora lo multiplicamos por 60, porque en ese momento, cada Dogescoin vale 60 satoshis, ¿cómo ven? tenemos 60.000 satoshis, y tenemos los mismos Dogescoin, entonces, hemos duplicado la moneda, solo con el alza, o sea, seguimos minando Dogescoin, pero cuando sube de precio, nosotros aprovechamos, y tenemos más satoshis, ¿qué diferencia? que si yo minara Bitcoin, Bitcoin, yo mino satoshis, y ya, no puedo en ningún momento, que el valor, tener más satoshis, lo que puedo tener es Dogescoin, ahora, bueno, ¿por qué no Ethereum? porque Ethereum, no tiene un poder de minado, que tampoco sea, desconsiderable, pero es que Ethereum, ya vale bastante, entonces, este, esto, voy a mostrárselos aquí, esta subida, más o menos, en ese día, fue de, bueno, la regla nos dice, no me alcanza a ver la regla, la regla no, no me deja ver esto, ok, según esto, dice que, más o menos, subió un 128%, si ustedes lo alcanzan a ver, subió un 128%, versus Ethereum, que yo lo tengo por acá, Ethereum, la última subida, sí, que fue también, fue, vamos a ver de acá, fue más o menos, del 73%, esto es a grosso modo, o sea, en cualquier momento, puede subir, esto no es que David Vázquez, dijo eso, entonces, eso va a pasar, no, es como yo lo estoy tomando, y quiero compartirles, ese conocimiento a ustedes, por eso, yo mino Dogecoin, porque cuando vale, más el Dogecoin, voy a tener, más satoshis, de Bitcoin, listo, entonces, por eso, todo mi poder de minado, está en Dogecoin, minando Dogecoin, aunque no es mucho, pero, grano a grano, vamos ganando, listo, entonces, hasta ahí, es la primera parte, de por qué, cuál es la mejor moneda, entonces, Dogecoin, en cualquier momento, puede subir, y además, que pasa, que Dogecoin, está, está en un momento, donde está, por decirlo así, lateralizando el precio, y puede subir, puede subir, o puede caer más, nadie lo sabe, pero es que vea, que Dogecoin, ha llegado a valer, en Bitcoin, el precio más alto, 188 satoshis, o sea, ahorita tenemos Dogecoin, no, incluso menos, perdón, vamos a pasarlo aquí, a una vela semanal, y vamos aquí, esto es en el exchange de Polonies, y vamos a ver, que logró valer, 289, en febrero del 2014, o sea, hace muchísimo tiempo, pero igual, el último, también fue, en 179 satoshis, en 2017, esto fue en 102, o sea, todavía tenemos opción, y están los valores más bajos, entonces, guardemos los Dogecoin, y en algún momento, yo sé, que esta moneda, podría dar, excelentes ganancias, entonces, otra, de lo que veníamos a hacer, a este video, aparte de que usted, ya dejó su like, y si no se ha suscrito, suscríbase, que aquí aprende, muchas cosas, y la importancia, de aquí, es que aprendamos, de todo, entonces, vamos a hacer un retiro, yo aquí tengo, lo que sería, Bitcoin, voy a retirar Bitcoin, entonces, el retiro, es muy sencillo, es desde 10 mil satoshis, entonces, voy a retirar, estos 11 mil, 138 satoshis, que tengo acá, voy a colocar, mi wallet, de Bitcoin, la voy a pegar acá, normalmente, siempre es recomendable, que la use la misma, para que no le genere, ningún conflicto, entonces, lo que me gusta, también, campeones, es que, no cobra, FIT por retirar, entonces, voy a retirar, los, 0.0, punto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 111, 138, listo, dejémoslo así, a ver si nos lo dejan, ya había hecho, un retiro anterior, esto fue en el mes de julio, entonces, vamos aquí, a confirmar, el retiro, entonces, me dice, que el retiro, nos va a enviar, un link, al correo, para confirmar, yo le voy a dar aquí, que cerrar, voy a darle aquí, y voy a recargar, esta búsqueda, que yo ya lo tenía aquí, filtrado, que es donde llegan, el, el correo, de confirmación, excelente, entonces, me dice aquí, hola minero, vamos aquí, donde dice, confirmar el retiro, entonces, de esta forma, ya he confirmado, el retiro, y en los próximos, horas o días, me estará llegando, a mi wallet, y apenas llegue, se los voy a compartir, en mi comunidad, de telegram, y de youtube, también quiero decirles, que si se quieren ustedes, porque yo sé que los que están aquí, manejan, aquí hay un grupo de facebook, en el canal, está mi acceso a whatsapp, y está lo que sería, el canal privado de telegram, y el grupo de telegram, se los voy a dejar también, en el canal, es donde yo les publico información, y donde solamente, ustedes pueden leer, tenemos otro, que es el grupo, en el grupo, es donde ustedes, pueden dar sus opiniones, preguntas, y yo les respondo, y tenemos otro, en este grupo, es no spam, aquí no se permite el spam, sino para conocimiento, y para que aprendamos, y que ustedes, no, que tal me parece esto, bla 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 bla, ok, y si tenemos uno, que es para referidos, full spam, lo que dirían ustedes, pueden publicar, las veces que quieran, sus negocios, aquí en telegram, entonces, ahí se los comparto, para que se unan, compartan sus negocios, y también en facebook, listo, en telegram, ese pequeño detalle, entonces, ya tenemos, lo que sería, porque minodogue coin, porque estamos retirando, también retiramos, listo, y ahora, lo que vamos a hacer, es comprar, más mineros, porque la idea, no es solo ganar, esos satoshis, porque a veces, no estoy pudiendo jugar, entonces, entre más poder de minado, la meta, es que, llenar todos estos cuartos, aquí usted puede comprar cuartos, pero le valen, le valen 20 roller token, entonces, voy a comprar, y a llenar estos mineros, además, hay una novedad, para los que hasta ahora, están viendo, roller coin, les pediría, por favor, que se unan, y vean primero, esta lista de reproducción, donde explico, paso a paso, desde lo más básico, entonces, ahí ustedes, no se van a perder, porque, esto es como una actualización, entendí, espero que, hacerme entender, con todos, entonces, voy a comprar un minero, ya les dije, en el anterior video, cuál es el mejor minero, comprar, los amarillos, esos amarillos, son mejores, comprar, entonces, yo voy a comprar, ese, de 16 roller token, entonces, que tengo que hacer, lo voy a comprar, con los mismos, dogecoin, que he ganado, todos los que he minado, los he venido ahí guardando, y ahora, lo que voy a hacer, es comprar, roller token, porque, como ven acá, vamos a abrir acá de nuevo, hay unos que se pueden comprar, con satoshis, y otros que se pueden comprar, con roller token, listo, entonces, vamos aquí, a esta cartera, de acá arriba, y vamos a darle, en roller token, porque, voy a comprarlos, con dogecoin, porque, lo que les dije, en videos anteriores, yo les había mostrado, esta tablita, cuando dogecoin, vale 26 satoshis, para comprar, un roller token, me van a, cobrar, 90 dogecoin, y, para el caso, de hoy, donde dogecoin, cuesta, 30 satoshis, me van a cobrar, 81 dogecoin, o sea, voy a pagar menos, imagínese usted, que si dogecoin, llega a, a llegar a 60, como lo hizo hace poco, vamos a tener, que pagar, menos dogecoin, entonces, vamos a tener, más roller token, por menos dogecoin, esa es otra, de las razones, por la cual, yo sigo minando, dogecoin, listo, entonces, vamos acá, nos dice, que lo mínimo, que tenemos que hacer, es, aquí, donde dice, comprar, mínimo 10, 10, aquí, creo que cuando uno, coloca uno, dice que, el mínimo, son 10 roller token, entonces, yo no pude aprovechar, cuando, dogecoin subía a 60, a 60 aquí, ¿por qué? pues, porque no tenía, lo suficiente, para comprar, entonces, ese fue, mi error, entonces, ahora si estoy dejando, ahí los doges guardados, o cuando puedo, pues iré depositando, cuando doge, sube el precio, y compro más mineros, entonces, de nuevo, ¿cómo pueden hacer ustedes, ese ejercicio, en sus casas, si tal vez, no tienes trading view, o ninguna de esas cosas, sencillo, hágase una tablita, como yo me la hice, acá, una tablita, en un blog de notas, o en un excel, entonces, para el día de hoy, entonces, vamos a comprar, lo que serían, 16, bueno, primero, hagámoslo, para que ustedes, lo hagan todos los días, en su casa, o cuando puedan, lo mínimo es 10, ¿cierto? Entonces, en bitcoin, siempre va a valer, este valor, pero en dogecoin, me costaría, para el precio de hoy, 811 doges, si usted, viene mañana, pasado mañana, entonces, usted esté atento, digamos, el día de mañana, dogecoin subió, subió el precio, entonces, usted coloca 10 roller token, y ya no le valen 811, le valen 790, o 700, entonces, allí es donde usted, tiene que aprovechar, y comprar roller token, con los mismos doges, que usted sigue minando, entonces, eso es lo que voy a hacer yo, tengo 1317, entonces, vamos a ver, para cuánto nos alcanza, creo que son para 16, vamos a ver, 1200, voy a comprar, y voy a dejar los otros, ahí, por si en algún momento, lo que les digo, doge sube más de valor, entonces, lo hago, entonces, aquí, vamos a comprar 16 roller token, que eso es lo que nos vale, en minero pequeño, aceptamos aquí términos, y vamos a darle, comprar, listo, excelente campeones, ya compramos, lo que sería, los 16 roller token, acá, y ahora, lo que tenemos que hacer, es lo siguiente, nos vamos acá, y vamos a darle, clic, al minero, que vamos a comprar, recuerden, siempre comprar, los mineros amarillos, porque son los mejores, entonces, vamos aquí, y vamos a darle, en comprar minero, ustedes pueden traducirlo, dándole clic derecho, traducir al español, y en Google Chrome, entonces, comprar minero, yo lo voy a dejar en inglés, pues para que no se corra, a veces la imagen, cuando se traduce, entonces, vamos a donde dice aquí, comprar minero, dice que si deseamos, comprar el minero, vamos a ver, para que ustedes puedan ver, desea comprarlo, yo le digo que, si deseo comprarlo, y listo, entonces, con la nueva actualización, de roller token, que está acá, es esta función, de inventario, donde usted puede, bajar, lo que tiene, en el cuarto, bajarlo aquí, al inventario, y luego colocarlo, cuando usted compre un minero, va a estar aquí, en inventario, usted tiene que colocarlo, vamos a hacer un ejemplo, yo aquí tengo esto, y le doy mover ítem, y lo puedo mover, y ya me quedó aquí, en el inventario, los mineros, que están acá, no van a sumarle, poder de minado, los mineros, para que estén trabajando, tienen que estar acá, entonces, yo le voy a dar aquí, vamos a mirar acá, decimos que tenemos, 350 mil, poder de minado, vamos a volver aquí, a, a terahashes, entonces, voy a arrastrarlo aquí, voy a darle click, acá, y ok, hay que arrastrarlo, lo cojo aquí, y lo voy a organizar, acá, listo, ahora, vamos a ver que, el poder se me subió, a 358 mil, terahashes, entonces, la idea es que es, mantenernos, y ir ganando, dogecoins, y retirando, como usted lo prefiera, entonces, aprendimos varias cosas, en este video, campeones, que es mejor minar, como comprar rolet token, en que momento, es mejor comprarlos, y todo eso, entonces, vamos paso a paso, y vamos ganando, y pues ganando, con este sistema, pásese por los otros videos, igual, yo creo que en la parte de arriba, les voy a dejar esta tarjetica, para que ustedes puedan disfrutar, de toda esta lista de reproducción, y puedan, estar atentos a todo, del retiro, apenas me llegue este retiro, les voy a enviar, la prueba de pago, y se las voy a compartir, en todas las redes sociales, en telegram, que es en donde, más estoy activo, si tal vez, tiene alguna pregunta o duda, pues, ahí estoy activo, campeones, nos vemos ahí, muchos éxitos, y bendiciones para todos, si desean, ver otras opciones, de ganar dinero, por internet, gratis, como es esta, puede pasarse, por la sección, de videos, y aprovechar muchas opciones, un éxito, y bendiciones para todos, nos vemos en el siguiente, video, hasta pronto,